El libro Un Mundo Nuevo en Manos de Héroes, escrito por Pepón Jover, aspira a ser una guía y una fuente de inspiración para los que buscan y desean contribuir a construir un mundo mejor para sí mismos y para los demás en el presente, así como para las generaciones venideras. Teniendo en cuenta las hazañas, riesgos y dificultades que entraña el viaje, solo héroes capaces de entrar en acción, tanto interna como externamente, aceptarán el reto. Gracias por ver el video.